Turquía niega ser la responsable del ataque el pasado miércoles en el norte de Irak, que dejó 9 muertos y 23 heridos. El bombardeo tuvo lugar en la provincia de Dohuk, en el Kurdistán iraquí, objetivo desde hace años de las fuerzas turcas en su eterna lucha contra el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Desde Irak, abran por su parte de una flagrante violación de su soberanía y anuncian haber presentado el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.